Para prevenir desastres es necesario estar informados. Gracias a la tecnología del Observatorio Hidrológico del Instituto de Ingeniería de la UNAM, es posible conocer en tiempo real dónde y cómo llueve en la Ciudad de México. Para ello, se cuenta con una red de 55 estaciones de monitoreo de lluvias, distribuidas en la capital mexicana y en algunos municipios conurbados. Estas son energéticamente autónomas, pues tienen un panel solar para garantizar su operación las 24 horas del día. Cuando las partículas de lluvia cruzan el haz de luz, lo interfieren, y eso es lo que permite, mediante la calibración del equipo, poder determinar el número de gotas, su tamaño y su velocidad, y es con base en esto que se hace la interpretación de la intensidad de la precipitación. Una vez obtenida la información, el usuario puede consultarla en menos de un minuto a través de Twitter, correo electrónico o la página web. Con este sistema inteligente, pionero a nivel mundial, se busca beneficiar la movilidad en la capital, así como alertar sobre riesgos de inundaciones por alcaldías. Los 30 milímetros de lluvia acumulada por eventos ya ponen en riesgo a los sistemas de drenaje de la ciudad y por lo tanto el peligro de inundación. No se diga eventos de más de 50 milímetros. Este proyecto inició en 2016 y se espera que en un futuro la cobertura se extienda sobre todo a las zonas no urbanas, debido a que una cantidad importante de los pozos de nuestro acuífero se alimentan de la captación de aguas de esos territorios.